El tema de las lesiones está que echa fuego en el Barcelona. Entre los que se van recuperando y los que se lesionan o recaen, no hay manera de que la enfermería azulgrana se vacíe. Una situación que ha empezado a generar problemas internos en la entidad culé. Y es que, según revela el diario ASS, la recaída de Pedri, que estará de baja tres semanas más, provocó una fuerte discusión entre el segundo de Koeman, Alfred Schroeder, y el responsable de los fisioterapeutas, Juanjo Brau. Un enfrentamiento verbal en el que siempre, según el citado medio, se caldearon los ánimos y llegaron a vivirse momentos de mucha tensión. Al parecer, Schroeder le recriminó de forma vehemente la recaída del centrocampista, mientras que el jefe de los fisios se escudó en la mala suerte, argumentando que el trabajo que se realizó con Pedri estuvo bien hecho. La discusión no fue a mayores, pero aún así el terremoto de tanta lesión ha abierto una grieta entre cuerpo técnico y servicios médicos. La recaída de Pedri no ha hecho más que agrandarla.